Durante el periodo de cuaresma y la Semana Santa, los españoles han recuperado en su mesa algunas recetas tradicionales. Este es el caso del llamado potaje de vigilia. Se hace, pues bueno, fundamentalmente el potaje tradicional, los ingredientes principales son los garbanzos, las espinacas y el bacalao. El bacalao, como ya sabéis, es pescado, no es carne, ya sabéis que en esta época de cuaresma lo que se intenta es lo que es la abstención a la carne. Entonces se potencian más los platos que tienen pescado, sobre todo los viernes. Este guiso se enmarca dentro de las recetas tradicionales de esta festividad cristiana, en las que además del potaje cobran especial relevancia los platos de pescado y los dulces. Es el caso de las torrijas, un poste tradicional de Semana Santa que siempre termina sorprendiéndonos. Todos los años innovamos en sabores, en texturas y bueno, este año se nos ha ocurrido la locura de escabechar las torrijas y meterlas en una lata de sardinas. Es una conjugación que se me ocurrió, es decir, voy a escabechar unas torrijas, escabecharlas en dulce. Entonces vamos a obtener un sabor agridulce. También queremos un poco que la torrija no sea simplemente un postre, que también se pueda tomar de aperitivo. En estos días en los que el incienso se mezcla con el calor de los hornos tradicionales para elaborar los dulces típicos de cuaresma, los pestiños y los gañotes se convierten en los protagonistas de cualquier confitería. Eso es lo que se dice, lo que está puesto aquí, el dulce de cuaresma, es lo más típico, porque una vez que pasa la cuaresma, la Semana Santa ya no hay torrilla, no ponga torrilla que ya no la vende. El buñuelo pues tampoco, la galleta frita tampoco, son cosas típicas de los días estos. Pasan los días estos y hay que acoplarse a los pasteles que había antes de llegar a la Semana Santa. Recetas tradicionales con sabores peculiares, muy útiles para unas fechas que sirven para reunir a familia y amigos. Gracias. 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 Gracias.